Si CENA se aprueba la modificatoria del estudio de impacto ambiental, se vería afectado en el turismo, en la pesca artesanal y en la salud. En el turismo, ningún turista quisiera venir a respirar un aire contaminado, producto de la polución de los concentrados minerales. En la pesca artesanal, se estaría perdiendo el valor de los productos marinos. Por lo tanto, estos productos contaminados con metales pesados no serían adecuados para la alimentación de las personas, ya que va a generar enfermedades en la salud de los niños que son más vulnerables porque están en pleno crecimiento y podrían contraer alergias o enfermedades cancerígenas.